La Mujer Chilota Eres la imagen de esta tierra insular, eres la flor de esta isla natural Eres encanto, eres amor, eres paz, en ti florece la alegría del hogar Eres encanto, eres amor, eres paz, en ti florece la alegría del hogar Con tus manos enseñas a tejer, y con tus manos das cariño, das amor Y orgullosa te dedicas a crecer, a tus hijos frutos dignos de Chiloé Y orgullosa te dedicas a crecer, a tus hijos frutos dignos de Chiloé ¡Gracias! ¡Gracias! Te destacas en muchos roles al trabajar, eres ejemplo de progreso y bienestar Engrandeciendo hace tu tierra natal, y vas creciendo en la vida con igualdad Hoy es tu día mujer, querido día especial, te agradecemos y te mereces mucho más Reconocer que eres la fuente de nuestro ser Hoy en tu día te cantaba a ti mujer Reconocer que eres la fuente de nuestro ser Hoy en tu día te cantaba a ti mujer ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.